hola chicas bueno pues bienvenidas nuevamente a este espacio y bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar todas las cositas que nos dio Revlon en el evento que es el evento del año para ellos donde recopilan sin menos de todos los lanzamientos del año o los que se vienen para el próximo año así que si te interesa cuáles son aquellos productos que nos regalaron por cada estación y ahorita les voy a explicar por qué así que sigue viendo ok lo primero que empezamos fue con las toallitas o esta marca que es es almei si más no lo estoy es una marca y polergénica que muchos me han preguntado una marca una marca una marca que sea y polergénica que no sea tan elevada de costo almei es una marca y polergénica lo cual a muchas pues les beneficia ya he estado probando estas toallitas removedoras no me encanta el olor eso sí no me encanta pero desmaquillan bastante bien hacen buena bien su función me gusta no son tan húmedas pero retiran bastante bien lo que es el maquillaje de rostro de ojos no lo quita al 100% sobre todas las máscaras pero lo que son este piel las desmaquilla bastante bien así que bueno voy a seguir probándolas pero por instancia no me encantó ok de revlon que es cabello pues nos dieron este que es un perfect style que es ion más cerámica este pero este cepillo no lo voy a abrir no va a ser para mí porque yo en la escuela metí un módulo que es para cabello entonces voy a esperarme a utilizarlo en ese módulo así que esto me cayó bien porque voy a empezar también aprender lo que es cabello y con ello este como moldeador de cabello es como un spray pero dice aquí que es un photo finish es un spray es en el número 3 viene por volúmenes por así mencionarlo y este es súper este no se siente tan pesado si lo puedes moldear una vez que tú aplicas el spray también este no lo voy a utilizar porque también lo voy a aprobar en mi módulo de peinado delto peinado así que bueno ya les contaré después en página que aquí les voy a dejar mi página donde hago todos mis maquillajes donde les subo todos mis historias donde les subo mis trabajos o etc etc ahí les voy aquí se las pongo aquí aquí exactamente así que bueno ya después como por noviembre diciembre ya verán este módulo conmigo ok por otra parte también nos fui me pasé lo que es el lado de piel que es como bases yo nada más tomé esta base y este fijador de maquillaje porque la base que estaban mostrando yo ya ven que había ido al lanzamiento que es de la full cover este ya la tenía la verdad es que se me hacía como una grosería volver a tomar una base de la cual ya tengo que es la que traigo puesta que me dicen que les haga reseña pero esta se las hice como demostración durante todo el día de cómo se llama en mis historias de todos más voy a bajar esas historias y se las voy a subir para que no vuelva a ser como la doble reseña así que ahí la probé ahí 100% hice ejercicio o bueno hice una clase de baile entonces superó todo 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 entonces nada más les voy a agregar unos clips de de cómo cómo se llama de que me aplicaron al principio para que ustedes puedan ver que no solamente me aplicaron la base sino también el primer así que bueno está como les digo ya la tengo está tengo varias bases en abierto bueno si ustedes quieren que yo la que la pruebe pues me dicen y ya la abro es la insta filter que estoy en el tono 220 es natural beige así que bueno vamos a probar cuando ustedes me digan si ya la quieren y que les haga reseña pues se lo hago y esto es un preparador un refresh y un cg un cg un cg un saline spray que es un mi preparador en spray no lo he utilizado de hecho ni me sellé mi maquillaje a utilizarlo la bruma me gusta me gusta no es así como si llegas al car poquitas gotas entonces es muy 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 sutil con les digo si llegas a picar pero muy poco eso sí me encantó la bruma no había sentido la bruma hasta ahorita entonces bueno pues ya veremos que tanto fija al maquillaje otra cosa que ramones rostro son estos tres correctores yo no yo los había visto en un super pero están al revés pero no los había visto es que les quiero enseñar los colores es el cómo se llama el como naranja como salmón el milita y el morado el morazo y el verde les voy a dejar aquí cada uno que significa para que no nos enrollemos tanto así que bueno siempre utilizo más lo que es el color salmón que es como para corregir las las ojeras y el rojo el verde el verde es para corregir las rojeces que por ejemplo aquí me salió un granito este entraría perfectamente bien o aletas de la nariz donde solamos como tener un poquito más de rojeces pero yo la verdad no les recomiendo que se saturen tanto de producto porque el pesado de la base si usan de mucha cobertura lo van a sentir triplemente más pesado que si le vuelven a poner corrector entonces entre más útil sea el colocado de la base muchísimo mejor se va a apreciar en fotos en vivo en cualquier lado así que bueno voy a destaparlos para que ustedes puedan ver cómo se ven se presentan así son en un tubo son en formato pincel en la verdad es que a mí no me encanta así este formato pero aparte de que se atarda un buen en salir y yo voy un rato y nada más nos sale ahí va ahí va ahí está entonces este es el color verde está el color como les digo salmón y el morado estos tres correctores así que me gusta está este formato de que vengan en diferentes colores sobre todo los correctores que son de supermercado no nada más son como los de colores del tono de piel me gusta que ya tengan esta este formato sobre todo de que tengan diferentes colores algunas otras marcas ya lo están implementando entonces bueno Revlon también se sumó a esto así que siento que si se si no lo difuminas si se queda o sea se queda ahí como la mancha si no lo difuminas en tiempo siento que si se te va a quedar ahí como parchoso entonces hay que trabajarlos hay que saberlos trabajar para que se pueda difuminar bastante bien pero bueno están muy están perfectos como para ir practicando lo que son correctores de colores y sobre todo para corregir la piel o las tonalidades de la piel ok ya creo que esto es de piel vámonos por labios labios creo que tenían bastante cosas me dijeron que había lápices delineadores pero yo nunca los encontré me dieron estos que son balm que stain que son lápiz labiales humectantes pero el empaque es como brillosito o sea como que son no son nada mate no son nada más puro brillo o sea si traen como este ese brillito como si tuviera glitter por así llamarlo y vienen en estas cuatro como se llama cuatro números bueno cuatro tonalidades perdón los nombres de cada labial se las voy a poner aquí abajo para que estén al pendiente así que se las voy a formar por número para que ustedes no se vayan a hacer bolas también y aquí están perfecto entonces este es el primero y este vean el color es muy bonito me gustan como huelen de hecho son muy parecidos a los anteriores que yo ya tengo que estos si son mate y este si es un bálsamo pero con color entonces son super hidratantes estos son mate y este es como hidratante entonces ahí y están vamos a probar este donde se podrá ver ahí está es muy muy sutil huelen muy rico eso si huele muy muy rico son como la verdad es que estos estos están bien como para traerlos en la bolsa a las que no les gustan tanto las tonalidades mate que ahorita se viene mucho lo glossy nada pesado en los labios y para las chicas que son como estudiantes que apenas están iniciando en el mundo del make up están geniales esos labiales vean este rosita es como un poquito más intenso y por último este oscurito que ya he puesto no es tan oscurito aquí está vean los colores que vienen disculpen esto pero tuve clases y trabajar con delineadores siempre termino así las manos pero son estas tonalidades esmaltes me dieron estos que son como efecto espejo no los da como tal 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 ese efecto pero la verdad me gustó mucho el que probé es este que es el galactic pink que es el 105 es este es de color como grisáceo es el 100 holorgams es este y el último que es el 115 que es fiery dust que es de como color aqua entonces son estos hologramas o como digo hologramas como efecto espejo este si ya lo probé como les comento ya lo probé y me gustó el efecto que da por casi casi vamos a terminar me dieron este delineador que este no lo voy a abrir quiero esperarme a hacer una reseña este es como un delineador como tipo cortador de pizza ya saben y este también sacó bueno el primero lo sacó MAC y después sacó uno parecido el de Revlon así que lo probé y me gustó me gustó el que tenían ahí en exhibición y después ya les diré más o menos que tan fácil o no es hacer el delineador con este de Revlon también no sabía que habían sacado un fijado bueno un como se llama A Shadow Primer que es este la textura aún no la siento como pesada si es como muy líquida vean es líquida pero es como grasosita vean hasta se corre mi delineador no sé si es la fórmula o obviamente que se haya quedado se haya quedado asentado el producto entonces ese sí no me encanta al 100% tengo una toallita no voy a hacer todo un manchadero pues tengo que probar bien el primer a ver qué tan bueno sale y también nos dieron este producto de cejas yo agarré el tono dark brown que es como el que siempre ocupo que es el 102 el 102 trae una cera trae el producto en polvo y trae un cepillito biselado y el el ¿cómo se llama? el pulidor también de otro producto de cejas que tampoco este me quiero esperar también hacerles una recena no vamos a abrirlo porque ese sí no lo había visto este es un producto de cejas que es como lápiz pero tiene dientitos es como un cepillito este es el tono dark brown ¿por dónde se abre esto? aquí vean así viene no sé si lo pueden llegar a ver es como tiene muchos dientitos y sobre estos mismos dientitos que de hecho hay una abertura aquí en medio no creo que lo lleguen a alcanzar a ver pero trae dos aberturas donde sale el producto tú peinas y va saliendo el mismo producto la verdad es que este producto este producto y este producto se siente muy innovador muy muy innovador no había visto uno parecido vamos a utilizarlo en un video a ver qué tal funciona si realmente cumple con lo que promete y ok es un mousse para cejas de hecho es como una textura mousse así que lo pondremos a prueba en un video este sí lo voy a poner a prueba definitivamente y ya casi por terminar nos presentaron sus lápiz que son muy pero muy parecidos la textura a los de Bissou Bissou ya saben que tiene unos el tintan line que es muy muy famosísimo y se parecen bastante les voy a hacer el swatch aquí y ustedes me dicen qué tal en los comentarios vean las tonalidades de lo sobre todo este este está súper bonito los tonos son súper cremositos vean les voy a hacer ya en cámara uno vean lo suave que se desliza no cuesta nada nada de trabajo ninguno vean ninguno cuesta lo estoy haciendo con una facilidad solamente estoy tocando muy suave no estoy recargando tanto el producto estos sí definitivamente me gustaron y también voy a probarlos me los voy a poner en mi kit para ver qué tal se trabajan qué tanto se difuminan si son rápidos en secar aquí mencionan que son gel o sea que son delineadores como en tipo gel así que bueno vamos a ponernos a prueba me gustaron a primera instancia vean o sea no costó nada de trabajo vamos a ver qué tanto duran aquí dice que es obviamente un crayón en gel no le veo aquí qué tanto es su duración pero igual todos los datos bueno los nombres de estos delineadores se los voy a poner aquí abajo todos los datos de los correctores delineadores labiales esmalte se los voy a poner en la caja para que se echen también un clavadito de los colores así que me quedé encantada me encantó este producto de cómo se llama de ojos así que Revlon va bien va bien por el momento de los productos que he visto actualmente así que bueno estos son todos los productos que pude obtener de todos como se llama de todos los como estaciones porque me faltó uno que fue de quita esmalte bueno son quita esmaltes que yo ya tengo que son de cutex cutex ya no lo tomé una porque ya tenía yo toallitas removedoras de esmalte así que bueno ya tampoco aparte tampoco había alcanzado así que bueno me gustaron me gustaron así que nos vemos a la próxima cualquier duda ya saben alguna reseña que les haya movido me lo dejan aquí abajo y nos vemos a la próxima bye